Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el yoga y tu salud mental y bienvenidos a nuestra primera clase de meditación. Esta clase está enfocada en encontrarnos con nuestro yo interior, deshacernos de esas emociones negativas y despertar o salir de esta meditación con mucha paz interior y tranquilidad. Espero les sirva muchísimo, no olviden dejar sus comentarios. Para todas las clases de meditación y relajación es muy 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 importante y conveniente tener una mantita que nos produzca calor ya que por estar mucho tiempo quietos y muy concentrados hace que perdamos un poco de ese calor corporal. También es importante tener un cojín que no vamos a poner debajo de nuestros glúteos para que nos ayude a elevarnos un poco y estar un poco más rectos y cómodos para mantener esta posición de loto, la que tengo aquí, más cómoda y tranquila y podamos estar más tiempo. Vamos a ubicar nuestras manitos sobre nuestras rodillas y el dedo índice va a ir hacia la base de nuestro dedo pulgar y vamos a mantener aquí, bueno, con nuestra manta nos vamos a cubrir, bien, perfecto, muy bien. Ponemos nuestras manos en posición, cerramos los ojos, recuerden hombros arriba y atrás, relajo, espalda recta, voy a respirar profundo, exhalo, respiro profundo, exhalo, vamos a hacer una respiración con teo de 4 cuando inhalamos y con todo de 4 al exhalar, inhalo, exhalo, dos veces más, inhalo, exhalo, última vez, inhalo, exhalo, exhalo, muy bien, vamos a nuestra respiración normal, nos concentramos en ella, imaginemos una luz blanca que nos rodea todo el cuerpo, observémosla, observemos como esta luz rodea nuestro cuerpo y lo ilumina cada vez más. Ahora voy a observar como esta luz entra por mi coronilla, pasa por todo mi cuerpo, iluminando cada parte, quitando la oscuridad y llenándome de luz. Es una luz constante que entra por mi coronilla, me hace sentir paz y tranquilidad. Gracias. 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 Ahora imagino en mi mente una montaña muy verde, yo estoy en la cima, hay árboles a mi alrededor, siento esa luz del sol que cae sobre mí, muy cálida y placentera, estoy descalza o descalzo y estoy caminando sintiendo el paso entre mis dedos. Escuchando el sonido de los pájaros a mi alrededor, sintiendo ese aire fresco y respirándolo también, voy caminando y observo a lo lejos una casa. Una casa pequeña, muy hermosa por fuera. Y decido caminar hacia ella. Al abrir la puerta, observo muchos cristales de colores que alumbran el lugar. Observo lo hermosos que son. Y me lleno de esa felicidad que generan los colores de esa casa tan hermosa. Observo alrededor y veo un trono totalmente decorado con mi nombre. Me dirijo ahí y me siento. Me siento con esa paz y esa tranquilidad que genera el lugar. Con esos colores. Y al observar detalladamente veo que hay dos personas conmigo, muy parecidas a mí. No me asusto, por el contrario, me siento a gusto y sonrío hacia ellas. Una de ellas se acerca y me dice que se llama sabiduría. Voy a preguntarle a ella todo lo que necesito saber, todo lo que quiero preguntar. Y ella me va a ayudar a encontrar las respuestas. Ví Nim. No me asusto. No me asusto. Continúa la voz roja. Ví meto. Ví meto nos comentarios. Simiento 1918 es un poco Ví meto lo aprender. Ví meto en esaanisha. Ví meto tiene corazón. Ví meto. Muchas gracias, para solo kierioso. Ví meto ti. Esa esinate en tres manos. Hora bien vendrá�� a definitivamente dos pupilos. Y ya está. Observo a mi lado izquierdo, y la otra persona está sentada muy cerca a mí. Ella me dice que es la intuición. Me ayuda a controlar mis emociones. Y se coge de la mano con sabiduría. Continúo haciendo preguntas y obteniendo respuestas de estas dos personas. Voy sintiendo la liberación, tranquilidad y paz interior que ellas dos me generan durante durante la conversación activa que tenemos. Gracias. 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 retallo, dibujo una sonrisa en mi rostro, voy a llevar mis manos a mis ojos y los voy a cubrir con la oscuridad, abro mis ojos en mis manos y los preparo para la luz, agradezco a mi cuerpo, a mi mente por darme la oportunidad de encontrarme conmigo misma, agradezco a ustedes por acompañarme en esta clase, espero les haya sido de mucha ayuda y por favor no olviden dejar sus comentarios y nos vemos en nuestra próxima clase de meditación, namasté mis yoguis, espero les sirva mucho, chao chao.